Hola gente, saludos, bienvenidos a mi canal, estamos una vez más por acá y hoy traigo un video también relacionado con el uso de flashes, uso de luces en estudio, como les he prometido, como he comentado, que voy a trabajar más en este 2022 con todo lo que tiene que ver esquemas de iluminación. En el video anterior estábamos viendo cómo iluminar una fotografía y en esta oportunidad traigo otro de los problemas que a veces nos presenta, más que todo aquel fotógrafo que trabaja día a día, ya sea en un estudio en casa o ya sea como es en el caso mío, como el mismo, una foto o pasaporte, una foto también que se utiliza en las embajadas diplomáticas y qué puntos de luces podemos trabajar. Bien, en este video vamos a trabajar todo eso, por utilizar dos puntos de luces, por utilizar un reflector y todo quedará muy muy claro para cuando finalicemos y como ya es costumbre en este nuevo video tutorial me acompaña Sofix. Hola. Y la pueden seguir en su lista, yo les voy a dejar ahí el enlace, les voy a dejar ahí en la descripción o un cintillo por ahí para que ustedes puedan seguirla en su red social o en sus redes sociales. Y sin más que agregar, vamos a empezar. Tengo por acá este Otto de 120 centímetros y con una posición Paramount, Butterfly o Mariposa como ya ustedes lo conocen. ¿Y qué parámetros estoy utilizando en cámara? Estoy utilizando un ISO 100, estoy utilizando un diafragma de 2.8 y una velocidad de actuación de 1 sobre 180. En cuanto al lente de un 50 milímetro, en el video anterior utilicé un 70 hacia arriba, yo he recomendado que cuando es fotografía retrato trabajemos con lentes de 70 hacia arriba, pero que con un 50 lo podemos solucionar. Y hoy les voy a demostrar que sí, se puede trabajar fotografía pasaporte, que es en este caso fotografía 2x2 y que perfectamente lo vamos a solucionar. Ok, vamos a empezar tirando una fotografía con esta luz, la voy a acercar un poco más, no le puse las ruedas al trípode, pero vamos a solucionar así. Y voy a tirar la primera fotografía, que por ahí está bien, y dice presión, que sonrisa. Ok, vamos a verla en pantalla, en Lightroom. Ok, esta fotografía nosotros la podemos solucionar, la podemos solucionar con una sola luz, si fue de caso. Por eso, recordemos lo que dice la ley de la ley universal cuadrado, que entre más lejos esté la luz del fondo, significa que esta se va a esparcir más en este fondo. No es que se va a perder la cantidad, la potencia de la misma, sino que se esparce más. ¿Por qué sale esta fotografía como punto de luz en la frente? Porque estaba un poco cerca y eso significa que la luz está concentrada en este punto. Voy a alejar esta luz, lo voy a poner un poco más largo de ella, más o menos a 2 metros. Y voy a tirar una foto. 3, 2... Ok, y la vamos a ver en Lightroom. Y como vemos, la foto se ve más homogénea, ya no se ve con ese punto de luz. Significa que con esta luz nosotros podemos solucionar, es decir, con una luz nosotros podemos solucionar la fotografía. Sin embargo, podemos ir un poquito más allá. Pero sí les quería mostrar que alejando un poco la luz del sujeto podemos esparcir más esta en el fondo para que rellene más y trabajamos perfectamente. Ahora, voy a tirar una más y le voy a aumentar la potencia al flash para que veamos en la misma posición, a 2 metros, veamos cómo nos quedaría. Ok, vamos a verla en pantalla, vamos a verla en Lightroom. Y como vemos, ahí tenemos una foto que puede estar para mí muy bien para lo que es foto pasaporte. Si le aplicamos un record, si le trabajamos un poco ahí en el revelado, la fotografía nos queda perfectamente. Entonces, es interesante que manejemos lo que es la ley inversa de cuadrado, aunque no manejemos el concepto en sí. Pero si trabajemos o mantengamos que si alejamos la luz del fondo, esta luz se va a esparcir más. Si la acercamos más el sujeto, esa luz se va a concentrar en ese punto, aunque esta luz no tiene un grid. Ok, voy a acercar esta luz. Voy a acercarla. La voy a dejar ahí, más o menos. Y otra cosa que voy a hacer es desactivar, me voy a subir a donde lo tenía, como tenía la potencia. Y voy a probar una luz que tengo acá atrás, que es la que va a iluminar el fondo, la que va a fundir ese fondo blanco. Porque si ustedes ven, ese fondo no es totalmente blanco. Lo que va a hacer esta luz que tengo atrás es fundirlo. Darle más blancura a ese fondo. Ok, voy a desactivar esta luz principal. Y me voy a ir a esa luz de fondo para probar únicamente esta luz. Ok. Perfecto. Veámosla. Y en efecto es lo que buscamos. Vean. Ahí tenemos un fondo perfectamente iluminado. Eso es lo que queremos. De eso se trata la fotografía para el pasaporte o la foto que piden las embajadas, como la estadounidense, el canadiense, incluso la brasileña. Este, podemos observar que tenemos un fondo perfectamente iluminado, está totalmente fundido en blanco y eso es lo que queremos. Bien. Vamos a tomar otra fotografía con las dos luces. La luz de fondo y la luz que tenemos como principal. Voy a activar las dos. Y quiero que vean cómo vamos a ir trabajando. Abundamos empezando, no olvides hacer así un poco de presión. Ok. Listo. Vamos a agarrarla y ahí la podemos ver. Está un poquito, un poquito sobreexpuesta. Lo que pasa es que la tengo, voy a bajarla aquí. Me voy a subir un poco lo que es la apertura. Un cuarto de diafragma para que veamos, a ver, un poquito oscura sobreexpuesta, perdón. Vamos a ver. Y ahí vamos, ahí está mejorando. Está muy bien. Esa es una fotografía muy buena. Le subí lo que es el diafragma porque estaba muy sobreexpuesta, muy quemada. Y podemos ver el histograma que nos está tirando buena información. Ok. Vamos a agregar un elemento más a esta sesión, que es el ya conocido en otro video, que es este señor llamado reflector curvo. Este es lo que va a hacer es ayudarnos con esa sopra que se le crea debajo de la barbilla a sope. Y además, este reflector curvo nos va a generar unas luces muy bonitas en lo que es la iris de los ojos. y eso le da un plus a la fotografía. Así es que esta no es una fotografía beauty, pero, o de belleza, pero sí es muy bonito dejar iluminada a la persona cuando se trata de este tipo de retratos. Así es que vamos a tomar una foto y la miramos en la derecha. Ok. Ok. Ahí la tenemos. Como podemos ver, las sombras, las sombras se han eliminado debajo de la barbilla y vemos esos brillos que se le ven en los ojos a Sophie. Si vemos la anterior, tenemos esa sombra dura. Y si vemos esta, la sombra se ha eliminado totalmente. Vamos a tomar una más. Para empezar con las fotos con la fuente que le vamos a tomar a Sophie en este video. Ok. Perfecto. Vamos a verla en Lightroom y perfectamente. Esta foto, si yo me la llevo a revelar, sencillamente le voy a aplicar unos 5800 de calidez. Le voy a aumentar lo que son los negros. Los puedo bajar, los puedo subir un poquito. Además, lo que es el matiz, lo veo que está en más 4, pero le puedo dar un más 14. Creo que aquí incluso me aguantas 6300 de temperatura y se ve muy bien. Ahí tenemos la fotografía. Pasaporte. Claro, ahí falta el recorte. En realidad, esta fotografía me le falta un punto que lo voy a mostrar ahorita. El ángulo para nada me está ajustando. Luego la voy a estirar nuevamente. Pero un poco para atrás. No todo, no todo también. Pero que no te cuelgue para ti. No se te da corto el cuello. Y ahí está. Excelente. Excelente. Ok. Y esta es nuestra fotografía final. Nuestra foto pasaporte final. Y vamos a continuar con la sesión. De verdad, espero que les haya servido el video. Que les haya servido la iluminación. Que si tienen alguna sugerencia, alguna duda, me la den los comentarios. Ya como les mostraba, trabajamos con una luz principal en Paramount. Y trabajamos con una luz de fondo que es la que se encarga de fundir ese fondo en totalmente blanco. Y ya agregamos este reflector curvo. Que le da un plus. Le da ese valor agregado que es eliminando las sombras debajo de la barbilla. Yo me quedo tirándole unas fotos a Sophie. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!